¡Oye! Para los que me esperaban, aquí estoy, siempre, Dani, con amor Desde la empresa más sonada del Ecuador, Audiosistema Láser Internacional ¿Sabes una cosa? ¡José Piramuga! ¡Suega ese acordeón! ¡Oye, puichas! ¡Sumar Marikangi! ¡Canta Ricos Paca! ¡Cuyana Yan Mari! ¡Alajá! ¡Mikangi! ¡Bonita! ¡Mikangi! ¡Alajá! ¡Mikangi! ¡Bonita! ¡Mikangi! ¡Allá les estáis! ¡Por favor! ¡Cantan a sacar de ac viewers! ¡Azimi! ¡Veo! ¡Veo! ¡Cantan a sacar de ac arrangement! ¡Veo! ¡Cantan a sacar tarde! ¡Susper tan le runack! ¡Funientos! ¡Azimi! ¡Veo! ¡Susper tan le raros! ¡Con amor Alaka, me cangui, bonita, me cangui Alaka, me cangui, bonita, me cangui Kapag sumarimas gawang, kapag sumagas is gawang Miucatenguita es gawang, usas pamariras gawang Kapag sumarimas gawang, kapag sumagas is gawang Miucatenguita es gawang, usas pamariras gawang Este saludo para toda mi gente bonita Imbabura, Pichilla, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Cuenca, Chiporazo, siempre arriba Y claro que si, para mi maestro, Isaías, vamos arriba Con esto te hacemos llorar, es puro sentimiento Alaka, me cangui, bonita, me cangui Alaka, me cangui, bonita, me cangui Asa mataya, me cangui, kamba, wasibika, me cangui Kamba ya ya kabipaga, kasarang di jimis kami Asa mataya, me cangui, kamba, wasibika, kami Kamba ya ya kabipaga, kasarang di jimis kami Kunanka, kamayaya, me cangui, ima, chari, tu kusa Alaka, me cangui, bonita, me cangui Alaka, me cangui, bonita, me cangui Nyauichuna jirikulka, sungucho y matukulka Kamba ya kabipaga, asa mataya, me cangui Yuyaspa Nyauichuna jirikulka, sungucho y matukulka Kamba ya kabipaga, asa mataya, me cangui Yuyaspa Asa mataya, me cangui Yuyaspa, kamta katirkani Kunanka, kasarang di jimis, manapudisatsu Kamba kuya ya taminini Kuhuermiku